Antes de cualquier despido, los maestros deberán de demostrar cuáles fueron las causas por las que no presentaron su evaluación y si esto se justifica, seguir adelante con el procedimiento correspondiente, así lo expresó el diputado del partido Nueva Alianza, Julián Salvador Reyes. Lo primero que tiene que es demostrarse a ambas partes que incurrieron en alguna violación y en base a eso la decisión que tomen habrán de discutirse. Entonces yo creo que aquí no es un tema de la ciudadanía, a la ciudadanía lo que le debe de preocupar es en todo caso de que se cumpla puntualmente con las clases que sus hijos deben de tener en las aulas y bueno pues los maestros que se sientan agredidos en su derecho habrán de asumir su defensa de la manera en la que ellos consideren pertinente y la autoridad correspondiente demostrar que faltaron o que propicieron alguna falta, entonces vamos a ver cómo sigue este proceso.